Yalicha Aparicio Publicó una foto de la película Roma y aseguró que ella también tuvo una Cleo que formó parte de su familia. A mí sí me gustó. La película Roma, la acabo de ver, entrañable. Me remontó a muchos momentos de mi vida. Yo también tuve una Cleo y formó parte de mi familia. Les deseo la mejor de las suertes. Uno de los internautas le preguntó. Saludos, Laura, ¿y cómo era tu Cleo? Igual, chaparrita, regordeta, buena, servicial, me ayudaba en todo y mi hijo Pato. Le decía que cuando fuera grande se casaría con ella. El comentario de Laura fue tomado por muchos como otro. Ataki también fue llamado desafortunado.